Hola, ¿qué tal? Esta semana muchas escuelas del Distrito Independiente de Houston fueron nombradas las mejores escuelas en Houston y fue un gran honor para estudiantes y directores. En una ceremonia conducida en la Academia Pilgrim de HISD, Children at Risk anunció las mejores escuelas de la región. Tenemos algunas buenas escuelas. Estas escuelas son, en muchos casos, las mejores en nuestro país. Y muchas de estas escuelas son parte del Distrito Escolar de Houston, incluyendo la preparatoria Sharpstown. Sharpstown fue elegido, agarró la medalla de oro. Fue la primera vez que Sharpstown recibió este honor. Hace unos años éramos considerados una escuela no tan buena, pero ahora sí ya vamos a un nivel donde queremos llegar. Y sus esfuerzos fueron reconocidos. Pilgrim Academy. La Academia de Pilgrim también se llevó una gran sorpresa. Bien contenta, bien emocionada, algo que realmente nos encantó, el orgullo, el honor de tener este premio. La Academia Pilgrim fue nombrada una de las mejores escuelas secundarias en Houston. Y la directora nos dice que es todo gracias a los maestros. Quisiera decir que tenemos una fórmula o algo secreto, pero la verdad es que es el trabajo. Este anuncio se hace todos los años y Children at Risk basa las clasificaciones de las escuelas en el rendimiento académico de los estudiantes. Lila Holland con el Distrito Escolar de Houston.